Hola a todos bienvenidos a este nuevo locuendo, en esta ocasión no son tan necesarias las palabras esta vez, son las imágenes las que hablaran por si solas, si bien las acompañare con algunos datos, son las imágenes quienes relataran los momentos que se inmortalizaron, en la toma de una sola imagen en el momento preciso. Ustedes saben que existen imágenes que a lo largo de la historia de la humanidad, y tal vez sin quererlo se volvieron parte de nuestra historia, imágenes inmortales que nunca olvidaremos, XD, imágenes que ahora son parte de nuestra memoria, de los que habitamos en nuestro querido planeta tierra, a propósito feliz cumpleaños planeta tierra. Bueno empecemos con algunas imágenes. Esta es una foto curiosa y única, se trata de una fotografía del Titanic antes de que tuviera contacto con el agua por primera vez. Simulador gravitacional. Una foto de 1949 en la que un piloto se acuesta en una cama especialmente diseñada para disminuir la fatiga y los efectos gravitacionales. Cálculos. Así trabajaba la NASA antes de la creación de PowerPoint. Martin Luther King. La ficha policial de Martin Luther King antes de ser encarcelado por protestar sin un permiso en Birmingham, Alabama, el 12 de abril de 1963. El archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. 28 de junio de 1914, el día que fueron asesinados en Sarajevo, hecho que desencadenó la primera guerra mundial. Soldados soviéticos en Berlín. En 1945, tras la derrota nazi en la segunda guerra mundial, los soldados soviéticos plantan la bandera de la URSS en el edificio del Reichstag en Berlín. Juramento de soldados nazi. En 1938, un año antes del comienzo de la segunda guerra mundial, las tropas SS nazis toman juramento en Feldernalle, Múnich. Tratado de Versalles. Testigos se paran sobre sillas y muebles para presenciar la firma del Tratado de Versalles, en 1919. Soldados alemanes se preparan para ejecutar a un militante comunista en Múnich, 1919. Adolf Hitler en color. Una de las escasas fotografías a color de Adolf Hitler. El fin de la prohibición. Tomada en un bar de Estados Unidos el 5 de diciembre de 1933, el día que se puso fin a la ley seca. Los nueve reyes. En mayo de 1910, toda la realeza europea se reunió para el funeral del rey Eduardo VII del Reino Unido. La foto incluye a nueve reyes en ejercicio. Pequeñas máscaras de gas. En un hospital británico, las enfermeras prueban las máscaras de gas para bebés, en 1940. Yosef Stalin. Yosef Stalin. El líder soviético es capturado en una pose descontracturada e informal, en una foto tomada por su guardaespaldas personal. El asesinato de Inegiro Asanuma. Un joven nacionalista de 17 años asesina con un sable tradicional japonés al líder del Partido Socialista de ese país, Inegiro Asanuma, el 12 de octubre de 1960. Soldados vietnamitas. Dos combatientes caminan de la mano en Vietnam, en 1971. Esta me parece que es la mejor foto, por lo curioso del escenario XD. El beso de 2.800 años. Dos cadáveres descubiertos en una fosa en Irán, en 1972. Su muerte ocurrió 2.800 años antes del descubrimiento, cuando la aldea fue incendiada durante un ataque militar. Se cree que murieron asfixiados por el humo y el fuego. Bueno eso es todo, no olviden ver la segunda parte donde verán imágenes completamente diferentes, y sin mentirles mucho mejores. Hasta entonces.